Música Consejos comunales del municipio Francisco Linares Alcántara recibieron formación técnica en materia de Contraloría Social esto como parte de las acciones que adelanta el Consejo Municipal para preparar al poder popular en temas indispensables para la revolución Este ciclo de talleres consta de una batería de los mismos en materia de Contraloría Social, en materia de rendición de cuentas de llenado de libros y de planes de licitación pública en aquellas obras cuando los recursos son bajados, los consejos comunales El presidente de la Cámara Municipal de Francisco Linares Alcántara puntualizó que las jornadas se realizarán de manera continua en la geografía local para permitir que las comunidades también participen Invitamos pues a que estén pendientes los consejos comunales de que vamos a continuar con esto a partir del sábado que viene estaríamos diciendo el nuevo ciclo de talleres para un número similar de participantes que quieran hacer estos talleres en los espacios del Consejo Comunal Indicó que el pueblo organizado debe prepararse para alcanzar la excelencia en los distintos ámbitos para así tener una patria libre, soberana y preparada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video